¿Qué es la certificación ISO 9001-2015? En Textil Ulius la calidad del producto es una prioridad y para asegurar que se gestiona respecto a un sistema robusto disponemos de la certificación ISO 9001-2015. Tenemos también la certificación o Ecotex Standard 100 clase 1 que es la etiqueta ecológica líder mundial para productos textiles. Con esta certificación reforzamos más si cabe la confianza y seguridad de los consumidores en los artículos producidos por Textil Ulius. Disponemos también de certificaciones específicas para industrias con requerimientos propios. Podemos realizar ensayos en nuestro propio laboratorio o en laboratorios externos de referencia.